hola hola en este vídeo quiero mostrar sobre la noticia que dio WPML en cuanto al próximo incremento de precios así es que si han estado buscando información acerca de WPML si es el plugin que necesitas para convertir tu sitio web en multilingüe bueno te recomiendo que lo compres de una vez porque los precios van a cambiar y van a subir como podemos ver aquí los precios todavía están en 29 79 159 que si los compras antes de creo la actualización va a ser en septiembre tú podrás mantener este precio inclusive si ya posteriormente ellos que hagan el aumento de precio tu precio de la renovación se va a mantener igual pero en cambio si pasa el tiempo no lo compraste y lo decides comprarlo bueno se va a mantener ya con los nuevos precios que también cabe mencionar que se van a incluir algunos créditos para la traducción automática para que puedas probar también lo que es la traducción automática de WPML con Deeple que es el que yo recomiendo para tener una traducción mucho más eficaz y mucho mejor que utilizar google translator o inclusive la también la de la máquina de microsoft de traducción espero que esta información te haya ayudado para saber si estás pensando no comprar WPML bueno es recomendado ahorita comprarlo justo antes de que haya el incremento de precios si tienes algunas dudas preguntas de cómo funciona WPML cómo hacer tu sitio web multilingüe o cómo mejorarlo escríbeme en los comentarios gracias por ver este vídeo